de las elecciones primarias en Honduras. Honduras se enfrenta el próximo domingo las elecciones primarias de los tres principales partidos políticos en un clima de creciente tensión por el controvertido proyecto del presidente Juan Orlando Hernández que busca quedarse cuatro años más en el cargo pese a la prohibición expresa en su constitución. Con nosotros está el diputado Bartolo Fuentes del Partido Libre de Honduras, lo tenemos vía telefónica. Bienvenido diputado. Sí, muy buenas tardes. Sí, le escucho perfectamente, muy buenas tardes. Bienvenido, diputado, ya este domingo los hondureños buscan definir sus candidatos a las elecciones generales. Importante este paso sobre todo para el presidente hondureño Juan Orlando Hernández quien a mediados de diciembre pasado fue propuesto para que busque la reelección por dos corrientes internas del gobernante y conservador partido nacional. Se las está jugando todas el presidente Juan Orlando Hernández en medio de la controversia por la reelección en su país. Bueno, mire, vamos a elecciones este domingo tres partidos, nacional, liberal, y al cual yo pertenezco el Partido Libertad y Refundación Libre. La verdad es que Juan Orlando Hernández no tiene eh nada que que le vaya a sorprender el próximo domingo, puesto que dos de las tres corrientes que le que le acompañan a él, los respaldan, y lo único que estaría viendo que es quienes integrarán las planillas para el Estado en los dieciocho departamentos, y quienes van a encabezar la planilla para las corporaciones municipales. Por lo demás, Juan Orlando Hernández ya es el candidato del Partido Nacional, ilegal, violando la constitución, pero con el aval de el Tribunal Supremo Electoral, la Corte Suprema de Justicia, de el el la fiscalía que no quiso actuar en contra de esa violación clarísima a la constitución, pero él ya no no tiene nada de qué temer el próximo domingo porque estas elecciones son de trámite para su persona. Pero también se están definiendo otras precandidaturas presidenciales este domingo. La candidatura de libre está disputándose entre tres, el doctor Nelson Ávila, el abogado Rafael Tomé, y doña Xiomara Castro. Pero también el libre está claramente definido que será Xiomara Castro la la ganadora, los demás, los otros La esposa de Manuel Zelaya, ¿no? La esposa de 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 Manuel Zelaya, precisamente, y donde está por verse realmente es en el Partido Liberal, que aún cuando hay varias candidaturas, la presidencia está disputando entre Gabriela Núñez y Luis Zelaya, que no tiene nada que ver con 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 Manuel Zelaya, por cierto, ¿verdad? Entonces, eso es la sorpresa que 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 tendríamos, bueno, y si alguno diferente a estos dos resultar electo en el Partido Liberal, realmente nos sorprendería. Diputado Fuentes, diputado, ¿qué pasaría o qué pasa con lo que se hablaba de la unidad de la oposición si se eligen precandidatos presidenciales de cada una de las, o sea, de todas las políticas de los diferentes partidos de oposición? ¿No habrá entonces un candidato único por parte de la oposición en Honduras? La alianza está totalmente firme. Libre es el único que va a primaria. El partido PAC, anticorrupción, define su candidatura hasta en mayo. Y luego que cada partido tiene definida su candidatura, entonces se hará la alianza ante el Tribunal Supremo Electoral. Es decir, este trámite de las elecciones primarias es necesario para saber quién es que estaría integrando ya la planilla, la fórmula presidencial que es candidato a la presidencia y tres designados, de los cuales, ¿verdad? Dependiendo si el candidato es varón, tendría que ir nada más otro varón de designado y dos mujeres. Si la candidata es mujer, entonces solo otra mujer y dos varones de designado. El Tribunal Supremo Electoral en su país informó que entre 150 y unos 200 observadores internacionales ya dicen que van a asistir a estas elecciones primarias. ¿Cómo ve la oposición esta observación internacional? Bueno, nos alegra que lleguen observadores internacionales. Eso es bueno, ¿verdad? Pero lo que nos sorprende es que un partido como Libre, que tiene un millón de seguidores en el país, no tenga representante en el Tribunal Supremo Electoral. Imagínense qué paradójico que se alegra de que venga gente del extranjero a observar las elecciones, pero al principal partido de oposición no se le permite tener representante en el Tribunal Supremo Electoral. En diciembre pasado aprobamos una reforma en el Congreso Nacional a la ley electoral, ¿verdad? Pero esa tiene que ser ratificada en la siguiente legislatura y no ha querido los que dirigen el Congreso, del Partido Nacional, hacer esa ratificación aún cuando se cuenta con los votos para ellos. Observación internacional, muy bien, pero qué tal, ¿verdad? Si permitieran que los partidos que estamos participando en esta primaria tengamos representantes en ese tribunal. Eso sería mayor transparencia. Diputado, ¿y cómo está la distribución del material electoral? Ya nos queda apenas un minuto para concluir la entrevista, pero díganos bien brevemente, ¿se está cumpliendo con el cronograma electoral para las elecciones primarias? Hasta ahora todo está normal, ¿verdad? Cada partido tiene sus urnas por separado, nosotros estamos preparando nuestra gente, estaremos en las mismas escuelas, cada partido tendrá sus filas distintas de electores, no esperamos que vaya toda la gente de libre por temor, ¿verdad? Y por otras razones, pero esperamos por lo menos nosotros cuatrocientos mil personas para este este próximo domingo, y realmente no miramos que haya amenazas de incidentes que vayan a interrumpir este proceso. Bueno, muchas gracias, diputado. Muchas gracias a ustedes. Bueno, con nosotros estaba el diputado Bartolo Fuentes del Partido Libre de Honduras, hablando de el desarrollo de estas elecciones primarias en esa nación centroamericana. Amigos, vamos a una pausa, enseguida volvemos con más de C24 Noticias.